Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica con prototax En este caso vamos a hablar de la película Venom, una película de la que creo que ya hablé en mi canal en una crítica en solitario Pero también hice una crítica conjunta con prototax, así que aquí os la resubo para que la podáis ver Recordad que podéis pasar por su canal, su canal es más centrado en gameplays Pero tiene unos unbox de videojuegos clásicos muy buenos y sobre todo una sección retro que es maravillosa Aparte allí subimos partidas de Dead by Daylight que hacemos conjuntamente En fin, vamos con la crítica de Venom, como siempre con spoilers, comenzamos Hoy traemos Venom, película que ha salido en 2018 ¿Qué opinión tienes tú de Venom, Johnny? ¿Qué te pareció? Bueno, a ver, en primer lugar, y lo veréis cuando patata diga al final las puntuaciones, como hacemos en esta sección La crítica la masacró muchísimo, aún no entiendo muy bien por qué Pero realmente es una peli que está muy entretenida, no es tan mala como la pusieron los críticos Que en el principio saben de cine Es cierto que es una peli que pudo dar mucho más de sí Es cierto que se nota que le han quitado cosas, se nota que le han rebajado lo del tema de la sangre y tal Pero no deja de ser una peli entretenida y recordemos que es el principio de un nuevo universo Y que Venom va a continuar con secuelas, así que para una peli de orígenes Creo que a pesar de no estar Spearman, lo han llevado bastante bien Vale, sí, la verdad que sí, también decir que está basado en dos cómics Que es Letal Protector y Planet of Simbiontes Vale, que creo que en los cómics ya hay muchos simbiontes Y de hecho el malo de la peli que forma parte de ello Para el que no lo conociera, porque hay mucha gente que no conocía el malo, el simbionte malo de Venom Vale Y yo estaba deseando ver a Carnage Y al final mira, eh Sí, todos sabíamos que al formar parte un poquito de Marvel Y va a haber post créditos, vale Y todos, el que no sepa que las películas de Marvel tienen post créditos Pues es raro, ¿no? Todos nos vemos en el cine al final esperando Pero bueno, a mí, sobre todo, esta vez Quiero nombrar el apartado sonoro Que la banda sonora Que no me lleno del todo No como la película anterior O sea, en 50 sombras, así que Es una parte importante Pero aquí en Venom He visto películas de superhéroes a montones Y creo que esta no es una que destaque en su banda senora ¿Vale? No No De hecho pasa muy desapercibida en muchos momentos No tiene un tema que digas Hostia, es Venom, ¿no? Eso es Así como Marvel, por ejemplo Escuchas un tema de Iron Man y sabes que es Iron Man Pasa lo mismo con Capitán América Que tiene su propio tema Spider-Man tiene su propio tema Aparte del tema clásico de toda la vida reformado Que eso es un punto que, oye Claro, fíjate si fueron duras las críticas Y para hacerlo realmente con Escuadrón Suicida, por ejemplo Y luego tuvo una gran banda sonora Pero no es el caso Lo mejor, de hecho Luego, el apartado gráfico de Venom ¿Cómo está hecho Venom? A mí me encanta A mí me encanta Me encantó como salió Le falta la araña Del pecho De los cómics y del anime y eso Pero yo creo que digitalmente hecho Está tremendo Está tremendísimo Me gusta bastante Y de hecho Cuando le atacan y demás Le pasa como en los cómics y el anime Que suelta como su simbionte un poquito En forma de De bracitos y eso O sea, mola bastante Como está hecho Lo de la lengua también es escandaloso Me encanta O sea Sí, yo creo que Está Lo que es el diseño está currado Sí La arañita no está Obviamente Porque no lo han querido vincular a Spearman Yo creo que Más que nada para ver La reacción Sí, Marvel no se atrevía a meter a Spearman Con Venom Porque es un personaje importante Y ya está con Con los Vengadores y tal Y ha esperado a ver cómo funcionaba Pero Obviamente ha funcionado muy bien Y tal Pero La arañita Pues como dices tú No aparece Porque en este universo Spearman todavía Ni ha sido nombrado Ni existe Así que No podían ponerla Porque era un caltazo Yo creo que tarde o temprano En las películas de Spearman Saldrán ¿Vale? Sí, yo creo que lo juro No lo veo No lo veo porque yo Ni en los cómics Ni en nada He visto a Venom Dentro de Vengadores No, pero bueno Existe también Agente Venom Que es bueno Y si decidiesen hacerlo Pues Es una clave Podrían crear una formación nueva De Vengadores Ajena a los cómics Porque tampoco Ya sabemos que Marvel no está adaptando Fielmente los cómics Vale Y luego Subes ¿Qué opinas de Tom Hardy? A mí personalmente Me gusta como actor Para Venom ¿Vale? Porque todo el mundo critica Ya he visto a varios Que critican La actuación De la relación De Tom Hardy Con Venom En plan de Es coña No sé qué Pero yo creo que Le da ese punto Para que la peli No sea sosa ¿Vale? Creo que está bien Yo A ver A mí el actor me gusta En otras En otras pelis Aquí creo que Lo mejor Precisamente De la peli De Eddie Brock Y Venom Creo que Es como una reacción De amor-odio Que mola bastante ver Y que me gustaría Que se continuase En la siguiente peli Pero creo que Tom Hardy Como que se pasó Mucho a la comedia En algunos momentos Sí Un poquito Creo que Algunas actuaciones Eran como muy Exageradas Hacia la comedia Y no es una comedia Esta De todas formas Creo que Muchas de las críticas Ha sido por Por eso Porque Hay críticos Que tienen a Tom Hardy Ya como un grande De la actuación Ha estado en películas Muy potentes Y quizás Verlo en una peli Más comiquera Más de superhéroes Que siempre El género De superhéroes Está como ¿Sabes? Está como más maltratado Dentro de De esto Pues creo que A lo mejor Es por eso Que la crítica O sea La actuación Me parece buena Pero exagerada Hacia la comedia También hay muchos haters ¿Vale? Sí De este tipo de películas De hecho Creo recordar Que en el lanzamiento Hubo un complot Por así decirlo Con los fans De Lady Gaga Y no sé Como se llama La película ¿Vale? Ha nacido una estrella Ha nacido una estrella Y todos De hecho Está comprobado Que ponían el mensaje En las calificaciones De páginas De internet Y la ponían muy mal Pero ¿Qué pasa? Que el mensaje Era siempre el mismo Era un copia y pega Para todos los usuarios Estaba más que visto ¿Vale? ¿Qué os digo yo? No hacía falta Esta peli Ya tenía haters De por sí Sí, sí O sea No hacía falta Hacer eso Pero luego se ha visto Porque ahora Diremos las calificaciones Que tiene En las páginas Como dijimos La semana pasada ¿Vale? Como en Film Affinity Y en Rotten Tomatoes Y los críticos En Rotten Pues le han dado Un 30% ¿Vale? Para mí Un poco bajo Y la audiencia Pues luego Se ha reafirmado Y ha dicho 88% Que ahí Pega más Mi puntuación Quizás es demasiado alto También te digo Sí, un poquito Yo le pondría Un 75% Pero luego Le daremos nuestra puntuación Sí, sí Más que nada Porque Lo comete también En mi crítica Y también lo dije En 50 sombras Es algo que no entiendo Por qué tardan tanto En suceder las cosas En la película Y en Film Affinity Venom Dime, dime Un momento Venom Como Venom No aparece hasta el minuto 59 Sí, cierto Y entonces Eso nos deja 30 minutos de película Son la polla Porque ya es Venom Como tal Y esos 30 minutos finales Molan Pero claro Hasta llegar ahí Eso es verdad El principio Tarda mucho Se hace esperar bastante Pero también La escena esa Cuando se carga Está en el edificio Y quiere bajar Brock Por el ascensor En vez de con Venom Es graciosa A mí me ha gustado Y la persecución Está muy guay Desde la persecución Hasta el final Es una peli muy entretenida Y que te lo pasas muy bien Y el rollo que tienen Venom y Brock Mola mucho Y los oyentes Está muy bien hecho Está muy bien Y Riot Está chetadísimo Ahora Hasta llegar a la persecución Pues hay eventos previos Que se podrían haber ahorrado Ah Y en esto estarás de acuerdo Tú patata El inicio El inicio No pudieron hacerlo mejor Sí Yo creía que no iban a asemejarlo Tanto al anime Que es lo que yo me baso Principalmente No mucho del cómic Y Jameson El hijo de Jameson Es el que está ahí Y viene a partir de ahí Venom ¿Vale? Cosa que está muy bien hecho Yo creía que no iban a No iban a hacerlo así Viene Venom Que está muy bien Vienen los otros simbiontes Luego no me gustó El hecho de Riot Que tiene su propia trama Pasando de persona en persona Hasta llegar al Al villano Pero es una trama Eso sí que es verdad Que lo de Riot Queda muy zombie Cuando Cuando coge a A la A la chica de la ambulancia Sí No sé Pero es una trama Muy muy tonta Sí De otra forma Aunque Riot Lo tuviese él Y se escapase Y no sé Algo diferente Esa sub trama Que dura Dos minutos Que te corta la pelita Y bueno Detallazo lo de Ximeno Por supuesto Sí Eso es cierto Y también al final El primer score creator Lo de Que salga Carnage Cuando salga de aquí Voy a hacer una matanza En plan de la frase esa Aunque cambiaría al actor No porque sea malo Sino porque creo que no le pega Yo el pelo Yo le cambiaría al pelo Que me recordó al actor secundario Bob Creo que es una peluca A la que se ha encontrado Y ya veremos Cómo lo traducen en España Porque en algunos cómics Carnage se llama matanza Yo espero que mantengan Carnage Y en el anime Se llamaba masacre Masacre, sí Que luego se confundía con Deadpool Porque también se le llamaba masacre Exactamente Y desde aquí Que no me va a escuchar Pero hago un llamamento a Sony Por favor Carnage Si aparece La siguiente peli Tiene que ser R Porque un Carnage light Eso sí que no lo quiero ver Venom Ha salido como ha salido Y mira Tiene un pase Pero Carnage Carnage es que es muy bestia Y tiene que salir así de bestia Exacto Porque si no No sería Carnage Y si Deadpool es bestia Carnage puede serlo Sí Totalmente O sea Por qué no Y bueno Pues la otra La otra nota Que vamos a dar Es Film Affinity Que le han puesto Un 5.7 Se han quedado Ahí al raspado Pero bueno Tú que opinas Que nota le pones Johnny Yo estoy a medio camino Yo le di un Es una película Que me entretuvo Bastante Sobre todo Esa parte final Que te he dicho Pero que le cuesta Llegar a donde tiene Y luego Eso me jode muchísimo El recorte Tanto de R Como de 40 minutos Fuera Vale Entonces ¿Qué número le pones? Un 7 Vale Un 7 Pues yo Me aventuro A un Porque estaba en el 7 y medio Y no quiero decimales Así que le voy a poner Un 8 ¿Vale? Vale Ya hasta que llegamos hoy Esta ha sido la crítica Con Venom Ahora me gustaría Que me dejarais en comentarios Si opináis como nosotros dos O si opináis totalmente contrario Esto es una película Que ha causado bastante revuelo O causó bastante revuelo Porque la crítica La machacó Pero la audiencia La adoró Y se convirtió En un exitazo brutal He tenido que cortar Cosas de la crítica Porque cuando la hicimos En su momento Hablábamos del tema De que Venom Podría unirse a Spiderman En el universo cinematográfico De Marvel Spiderman Actualmente no está En el universo cinematográfico De Marvel Entonces Esas cositas Las he cortado Así que Nada más Ahora es vuestro turno En comentarios Dejad lo que queráis Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Debele a like, comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!